Y tú que te creías, el rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Tu cruel y despiadado, de todos te reías Hoy imploras, cariño, aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido, me digas caridad Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado Hoy que estás acabado, qué lástima me das Maldito corazón, me alegro que lloras, sufras Que llores y te humilles ante este gran amor La vida es la ruleta, en que acostamos todos Y a ti te había tocado, y yo más en la de ganar Pero en tu buena suerte, la espalda te ha volteado Maldito corazón, me alegro que lloras, sufras Que llores y te humilles ante este gran amor La vida es la ruleta, en que acostamos todos Y a ti te había tocado, y yo más en la de ganar Pero en tu buena suerte, la espalda te ha volteado Fallaste es corazón No vuelvas a apostar No vuelvas a apostar No vuelvas a apostar No vuelvas a apostar